Chicas, bueno, buenas tardes o buenas noches o como queramos determinar el staff vieja o buenas siestas. Buenas siestas. Buenas siestas. Sí, sí, desde luego. Qué alegría estar con las FM, maravillosas. ¿Cómo estáis? Un poco dormidas, pero bien, muy bien, muy contentas. Ya esto, espera, ¿se puede decir que ya está acabándose? Sí, claro, claro. Ah, pues ya está acabándose, ya queda en la final, expectantes y con ganas. ¿Qué se siente al volver a venir Dios de alguna manera? Año tras año, ¿no? Esto va a ser una tradición. Totalmente, esperemos que sea una tradición. Mucha nostalgia. Es muy fuerte verlo desde el otro punto de vista, desde otra perspectiva. Como disociarse y decir, Dios mío, yo estuve ahí. Lo ves más como una espectadora, pero bueno, entendiendo el sentimiento que pueden tener los compañeros que están en el escenario. Y la verdad es que es súper emocionante. De hecho, Jorge, que es una persona muy importante para nosotras. Que está aquí en la habitación. Sí, y vino, lo puedo decir. Puedes salir, si quieres, ¿eh? A saludar. Vino ayer a ver la Semi y estaba súper, súper emocionado. Bueno, al final acabamos llorando aquí en el Don Pancho. Pero qué bonitas, por favor. Pero, ¿qué balance se hace de todo este tiempo? ¿Qué balance hacéis? Yo, pues súper positivo. O sea, la verdad que nos ha abierto muchas puertas y el año pasado, sobre todo más la primera mitad del año, ¿no? Que fue justo después de Benidorm. Sí que notamos más cantidad de eventos, invitaciones, conciertos, ¿no? Pues más cosas. Y ahora estamos ahí un poco como otra vez recuperando y nos viene genial porque vamos a sacar música pronto. O sea, que... Muy guay porque la gente está como esperando a que lo saquemos. O sea, que bien. Todo positivo. Totalmente. Yo la primera, además, y es una maravilla veros de repente en lugares que a lo mejor no os espero por el enclave de que ya pienso en el Benidorm Fair siempre que pienso en vosotras, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, la fiesta de Upanext. Bueno. Estabais, que sonó uf. Y yo, ¿pero cómo? ¿Pero que estar aquí? Dios mío, qué alegría. O sea, fue como maravilloso, de verdad que sí que es una alegría siempre veros. Y inyecta energía positiva, así que es muy chulo. Contadme, ¿cómo veis este año? ¿Cómo veis a los compañeros y compañeras? ¿Cómo vemos? ¿Has dicho? A los compis, sí. Ay, pues la verdad que es... Pues no, como ha dicho mi compañera, me la da miedo. Mi compañera, mi compañera. O sea, es como una experiencia súper distinta poder verlo desde fuera y poder ver tanto la puesta en escena en directo como la realización en televisión. Eso es muy guay. Y la verdad que veo mucho nivel en puestas en escena, por ejemplo. Me parece que están las cosas muy elaboradas, lo cual es guay porque también creo que igual se han podido ayudar más desde Televisión Española. Han podido ayudar a los participantes para que haya también más igualdad en cuanto a puestas en escena, para que sea todo como más equitativo. Y eso es muy guay. Entonces se ve más nivel y dices, guau, qué chulo, ¿no? Como... Sí, la verdad que veo mucho nivel muy guay. Sí, la verdad es que hemos dado un salto ya no a nivel participantes, que por supuesto que no, que sois todos unos artistazos y esto ha sido así siempre desde el principio, pero sí a nivel de puestas en escena. Chicas, sé que estamos en directo, pero como estoy un poco dormida aquí, los micros los tenemos encendidos, ¿verdad? Sí, el mío está funcionando porque estoy viendo cómo salen las rayitas verdes ahí. Es que ya no sé, digo, por si acaso... Es que salen ahí las rayitas verdes y entonces he dicho, yo funciono. Vale, gracias. Es que no estaba yo. Perdón, perdón. Quería asegurarme. Muy bien, profesional. No vayas, disculpadme. Bueno, os lo tengo que volver a repetir, de verdad, y reiterar, porque lo hablé con vosotras el otro día, pero me pareció muy franco, muy sincero, muy leal lo que dijisteis en la rueda de prensa, que vosotras vinieseis a hacer lo que vinieseis a hacer maravillosamente bien con los medios que teníais y me pareció muy bonito, muy necesario que lo hablaseis de esta manera tan abierta, por lo que digo siempre, porque la gente tiene que saber lo que cuesta llevar un proyecto hacia adelante. Lo que cuesta en todos los sentidos y en los monetarios también, en el monetario también. Claro, total. Que es que al final hubo mucho como la broma de un euro y un sueño, pero somos unas chicas que tienen un sueño, pero... Pero no un euro. Pero no un euro, o sea, al final todo trabajo cuesta dinero, al final una coreografía cuesta un dinero, el vestuario cuesta un dinero y creo que realmente visuales, todo, al final todo cuesta, dietas que tienes que pagar, cosas... Entonces al final no fue un euro, fue mucho dinero para chicas que somos independientes y aún así hicimos nuestro trabajo, fuimos con lo que teníamos y genial. Y no creo que se deba valorar una puesta en escena por el dinero que haya detrás, porque entonces no se valora la música, se está valorando el dinero que tiene lo que estás viendo. Y tampoco es justo, la música no es eso. Completamente. En tu opinión y en la mía particularmente, completamente. Perdona, pero justo de hecho como ha añadido así como un inciso a esto, también incluso este año vi cosas de los videoclips que quizá, bueno, quizá no de los videoclips que salieron de los compañeros de este año. Y quizá cuando tienes algo como más minimalista o cuando no tienes algo ostentoso que mostrar, parece que la gente cree que te estás ahorrando un dinero y no solo lo exclusivamente ostentoso o lo excesivamente caro es lo que tiene calidad. O sea, sí es verdad que cuando tienes una discográfica detrás, pues pueden poner mucho más dinero, pero no tiene por qué verse caro todo lo que hace. Entonces, también como que justo lo hablaba con ellas hace unas semanas, que había visto también como comentarios de eso hacia participantes de este año con los videoclips. Y digo, cuando hay calidad, hay calidad, sea más minimalista, sea más conceptual, hagas un videoclip o no, que al final eso añade a tu producto y a tu proyecto y le da una calidad visual, pero no lo es todo, ¿sabes? Al final aquí lo que cuentas le cuesta en escena en la canción, ¿no? Y que cuesta mucho de entender a la gente y yo soy partidaria de contar la realidad que hay detrás de una carrera. Y al igual que se os ve preciosas, espectaculares en un escenario, con focos, con maquillaje, con vestuario, hay que saber que la gente, por ejemplo, tiene que venir a los conciertos. Porque hay que seguir costeando una carrera, hay que comprar merchan, yo soy la primera, no, pero es una realidad, yo soy la primera que lo hace. Siempre que está en mi mano, pese a que yo muchas veces pueda tener, digamos, por la profesión, ese acceso, pero siempre si, no sé, si me invitan a mí, al menos compro una entrada para invitar yo a otra amiga, ¿no? Y que sea ese concepto y ese círculo el que se siga haciendo, porque es necesario y ya no solamente para nosotras, sino para la gente que viene a continuación. Pues me parecen unos valores muy bonitos y nosotras como artistas independientes lo agradecemos mucho y de hecho hace nada estábamos hablando nosotras que mucha gente tiene la concepción errónea de que el hecho de haber salido en el Benidorm Fest y haber tenido la oportunidad, que es una oportunidad increíble, ya de repente tienes la vida como artista solucionada, ya tienes dinero, ya puedes hacer. Y realmente, claro que hemos notado una diferencia, pero tampoco tanta diferencia. Entonces lo que dices tú, o sea, apoyar pues eso a los artistas emergentes, ya no solo comprando entradas, merch o incluso las canciones en plataformas de streaming, sino también compartir, lo que ayuda a compartir, comentarlos, los posts, decírselo a tu amigo, escuchar, meter en listas. Hay muchas formas de apoyar, ya no solo a artistas que te gusten, sino a colegas que también sean artistas. Joder, que hay mucha gente que está haciendo cosas increíbles, ¿por qué no vamos a apoyarlos si nos gusta? Así es, completamente. Y lo que decíamos que al final el Benidorm Fest es increíble, es un escaparate y nunca mejor dicho maravilloso, pero la televisión, y esto es un melón que a mí siempre me encanta abrir, porque lo he vivido en primera persona, cuando la gente te ve en televisión, aunque sea una vez, o dos, o medio segundo, piensan, o la mayoría de gente, no voy a generalizar por supuesto, pero piensan que eres rica, o eres rico, y es así, ¿eh? Yo no sé cómo lo vivís vosotras, pero es verdad que cuando te ven, pues eso, con cámaras, con cosas que quizás las personas no ven en su día a día, piensan automáticamente que, bueno, pues que tienes tres casas, que estás subida en el dólar, y que ya no te hace falta, y que ya no te hace falta nada. Perdón, realmente una amiga a mí me dijo, bueno, que la Nere, me dice, mi Nere, me dice, bueno, Babu, bueno, porque me llama Babu, que soy Bubu, pero me llama Babu, me dice, bueno, Babu, tú ya estás subidísima en el dólar, y yo, ¿qué? Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Es que es complicado, es complicado, y esto es un tema que daría para muchísimo tiempo, porque también el desdoblarse a trabajar en varios sitios, como por ejemplo, nos la sabemos, y me incluyo, y es verdad que en otros lugares, que no son España, esto se premia, no se castiga, y aquí es verdad que nos queda mucho, nos queda mucho por aprender, y nos queda mucho porque hacer muchas cosas no significa que no hagas nada bien, al contrario, significa saber sacarte las castañas del fuego, entonces, bueno, esto sería un tema para largo, en el que me gusta recrearme, pero... Totalmente, un podcast solo hablando de esto, me encantaría. Ojalá, pues, chicas, estamos en la radio en Madrid, por favor, eso se queda apuntado, para que os vengáis al programa y hablemos sobre esto, que me parece un tema chulo, y que poca gente trata, y que se tiene que saber. En fin, 2024, ¿cómo nos viene? Hablábamos el otro día y unas pinceladas, pero ¿qué viene en este 2024 de las FM? Pues, música, esperemos que muchas cosas también, claro, es lo típico de que parece que contamos poco, porque... Se vienen cositas, ¿no? Se vienen cositas, bla, 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 pero bueno, también las cosas van surgiendo, nosotros también somos las primeras que estamos deseando anunciar y anunciar shows, así que hay alguna cosita, bueno, creo que lo podemos decir. Sí, se puede decir porque ya lo anunciaron. Eso es, el 30 de mayo estaremos en el Pride de Torremolinos actuando, o sea, que venid a vernos, y entonces eso, ahora pues en verano esperemos que se vengan muchos más shows, y en cuanto a música, pues empezamos en febrero sacando Bota, que va a ser el primer single de nuestro primer EP, que va a salir en marzo, como bien dije, sin querer casi el otro día. Se le escapó. Sí, fue un escape, no se tendría que haber dicho. Bueno, yo le he hecho una mirada, yo la hice así, digo... Salgo haciendo así. Marzo, ¿eh? Me intenté fingir. Realmente me río en plan... Sí, es que a veces planeamos la estrategia y luego las cosas, ¿no? Claro, porque al final sí que, como decías tú, la naturalidad os puede y eso es positivo. Claro, no, y sí que lo tenemos preparado, al final nuestro planning existe, sabemos cuándo van a salir las cosas. No, documentos de páginas. Claro, pero se tiene que comentar un poco, pues, cuando toca, cuando procede, porque si no, quizá que te vale que te diga, pues el año que viene, en julio, o voy a sacar X cosas, si no hay como un orden, ¿no? Y un sentido en esa pre-promo de lo que se viene. Es normal. No te preocupes, estoy contigo. De hecho, de aquí a un ratito... De aquí a unas horas se viene. Tenemos una bombita aquí en nuestro Instagram. Pero bueno. Una pregunta. A ver, Noemí, cuéntame. ¿Qué te has puesto? Porque aquí hay varias personas en esta cama, no solamente las que veis. Somos, claro, es que yo tengo muchos alter egos. ¿Qué te has visto? No, pero... ¿Qué te ha ido ya? Es que me he liado. ¿Es respecto a la bombita que vais a soltar? Ah, sí, vale. ¿Esto es full directo? No. No, no, no. Es indiferido. Ah, vale, vale, vale. Pues ya habrá salido. Ya habrá salido, claro. Es verdad, es verdad. Nueva foto de perfil de FEM. Toma. Individual también. Me dejáis expectante, pero esto va a pasar algo, ¿no? Va a haber algún cambio. Esta misma tarde. Sí, ahora... Ya lo veréis. Ya habrá salido. Dios mío, vale, pues nada, pagármelo, ¿contáis? Porque ya va a ser bueno. Termina la entrevista. Oye, chicas, bueno, comentábamos que viene un 2024 bastante cargado y no sabéis lo que me alegro. Volviendo un poco a la tesitura esta del Hotel Don Pancho de la Pijama Party, Pijama Fest, que hemos hecho como primer año. Quiero saber, muchas gracias, quiero saber qué es lo primero que hacéis al levantaros y lo último que hacéis al acostaros. Me encanta esta pregunta. Yo lo primero que hago nada más levantarme es desayunar. Importante. Y lo último que hago nada más irme a dormir es darle las buenas noches a mi pareja. Ay, qué mona, por favor. Lo primero que hago al levantarme depende de dónde esté. Si estoy en mi casa, en Tenerife, dale visita a mi perro o él a mí, bueno, no sé quién a quién. Pero de normal, pues mira, siempre tengo la mala costumbre porque no quiero hacerlo de mirar el móvil lo primero para ver qué ocurre con el grupo y no me termino como de despejar. El 95% de la gente que ha pasado por aquí y ha sido entrevistada dice lo mismo. Qué horror, no, pero yo no quiero. Es como que quiero levantarme, lavarme la cara y ya luego ser personal. No puedo. Y nada, y antes de irme a dormir, hacer pijos. Porque es que a mí me entra una angustia que digo, como no es el último que haga, ya digo, no fue el último que hice. Me van a dar ganas a la siente. Yo lo primero que hago al levantarme es, cuando me incorporo, me siento en el borde de la cama, estiro, voy al baño, bebo agua y luego ya cuando estoy un poco más consciente ya cojo el teléfono, miro a ver, porque muchas veces me pasa, digo, tenemos ensayo por la mañana y digo, por favor, que yo ya que me he levantado, me he despejado y todo, que no haya pasado nada, que no se haya cancelado nada, porque estoy yo ya que me he levantado, ya me he despejado. Ya nos cuesta mucho de posse y levantarnos y hacer todo, como para que ahora se nos fastidia algo así. Y antes de irme a la cama, no lo hago siempre, pero eso lo que más me gusta hacer es leer, así que me leo mis cosas, me paso mi palo santo y a dormir. ¡Eh, ojo! ¿Sí? Qué guay, qué guay. Me interesa esto, me tienes que contar. Pues yo voy a ser como ese 95% de la gente que ha pasado por aquí. Me encantaría decir lo contrario. Pero lo primero que hago es mirar el móvil. Pero sí diré, matizaré, que no entro en WhatsApp. No entro en WhatsApp porque ya eso, ya las conversaciones y los chats de grupo del trabajo y de todo, no, todavía no. Yo tengo que primero ser persona, pero sí que pues miro las redes sociales. Más que nada porque siento como que me empieza a despertar, ¿no? En los estímulos. Si hay música, si hay vídeos, si hay lo que sea, siento que me empieza a despertar. Y bueno, como decía ella, claro, es que Melania es de Tenerife y yo de Melania. Ellos sí viven en sus casas. Pero yo si estuviera... Ella está mía. Pero yo si estuviera en Pamplona, también abriría... A ver, Sandra, has dicho Melania es de Tenerife y yo soy de Melania. Sí. No me he dado cuenta. Soy tan tuya, nena. Será porque estoy aquí en una cama maravillosa que quiero dormir, ¿no? Claro. Pero... Yo no me voy a enterar de nada que ha pasado. No, yo tampoco me voy a enterar, fíjate. No, que si estuviera en Pamplona, relacionada con lo que ha dicho Melania, pues me abriría la puerta y también tengo dos gatitos, mis nenes. Pero Niki, la gata, siempre viene a la puerta. En cuanto tú abres, ella viene. Y lo último que hago también es poner alarmas, poner la alarma del día siguiente. Incluso si no tengo nada que hacer, me gusta poner alarma porque no me gusta como no tener control sobre mi sueño, ¿sabes? Guau. Sobre mi sueño. Pero esto lo hemos hablado porque yo tengo un pelín de toque con esto y lo he hablado con alguna persona más que ha pasado por aquí también. ¿Pones varias alarmas? No. Yo pongo una. ¿Pones una? Una unidad de alarma. Oh, Dios mío. Sí, lo que pasa es que sí que la atraso, pero no me pongo varias alarmas, sino que es la misma que luego sí tal, la atraso. Mira, yo pongo la alarma y yo en cuanto suena hago brrrum y ya estoy despierta. De hecho, ella a veces cuando se queda a dormir en mi casa, yo le digo, no pongas tú la alarma, ya la pongo yo. Porque encima suena eso como la bocina de un barco. Y muchas veces ella no la oye. Yo me puedo tener que levantar a las ocho de la mañana, pero que me levanto enseguida. O sea, es que no me cuesta nada y yo no le retraso nada. Yo me levanto siempre en la primera alarma también, siempre en la primera. Tengo otra por si acaso a los cinco minutos, pero como que me gusta levantarme en la primera porque es que si no como que ya estoy, venga, espero en la segunda, pero ya no estoy durmiendo realmente, no me aporta nada como esos cinco minutos de sueño. A veces puedes soñar, ¿eh? Entre alarma y alarma. Yo sueño muy rápido. Yo me quedo aquí, luego me hablas y ya soñé como toda mi historia de, no sé, de Benidorm. Esta semana en Benidorm. Dios mío. Sí, sí. Tú, Bubu, no, Bubu, no comparte. Tú estás en mi barco, ¿no? Yo, mira, ponte, que yo tengo que salir de mi casa. Qué real. ¿Qué? Que me pongo como quince. Pero a proxy, en plan, hay cinco, hay diez, hay cuarto, hay veinte, hay veinticinco, hay media. Yo normalmente, en la pantalla, en la pantalla, pero es que no le doy bien, no le doy bien. Tengo mucho sueño, ¿no? Pues lo entiendo, lo entiendo. Además es que yo, o sea, inconscientemente, como me conozco, le doy a apagar la alarma. Y luego, cuando me levanto y son y cuarto, y yo me lo había puesto en punto, digo, ¿qué ha pasado? Porque me estoy levantando más tarde. De, ¿qué pasa? Que ahora me tengo que poner las alarmas mucho antes porque debo detener, detener, detener. Total, yo me quiero comprar uno de estos que existen, no sé si lo habéis visto, de estos despertadores que, para que se apaguen, los tienes que estampar contra un lugar. Es uno de mis regalos de 2024, me lo haré a mí misma. Chicas, nos voy a pedir favoritos, hablábamos el otro día, pero sí que me profundicéis más sobre lo que os comentaba respecto a con quién os apetece crear, con quién os apetece a hacer algo y qué, porque no solamente música, sino pues de repente me veo en un formato de podcast con X persona. Me veo presentando esto con tal persona. Yo me veo, de repente, me acaba de venir así. ¿Qué te ha venido? Me ha venido PS Managing. Me ha venido como... ¿Qué talento vas a buscar? Voy a buscar, ya tengo mi talento. ¿Has encontrado muchos? El otro día has encontrado muchos por venir. Entre, no veas, vaya brote me di, no veas. Hay bastantes personajes. Sí. En el buen sentido de la palabra. Exacto. Pues mira, me gustaría, de repente, hacer un... como estos de vogue, con Sofía Cole de maquillaje. En plan, como que... en realidad no sé ni cómo se maquilla, seguro que genial, pero no sé, como que sería una cosa muy guay. Sí, como Kylie y Kendall que salen maquillándose y tal, pues así. Oye, ¿te compro el concepto? Me gusta. Vos que apunta. Ya sé, yo haría un programa de cocina, un cooking show, con Nebulosa, porque seguro que sabe muchas recetas. Sí. Fíjate. ¿Tenés recetas originales? Yo me haría... No sé, yo soy súper básica. Nada de música con nadie. No, actualmente, música, ¿qué? Porque yo me haría una cuenta de estas de Tito, de los que van presentando a la gente, haciendo retos y juegos tan, con el de la cruz. Porque ayer salimos de fiesta la persona más divertida y de más disfrutona que he conocido en mucho tiempo. ¡Más maravilloso! ¡Ay, ese que tenía la cabeza! A mí ya te has conocido desde hace mucho tiempo. Claro. Era Bubu y ahora de la cruz. Paisano. Bueno, pues mira, de paisano tiro a paisano, porque yo, mira, un... Me encantó esta pregunta. No, me encantó esta pregunta porque me lo chivó la Bubu, porque yo no tengo ni idea, o sea, no sabía, no sabía qué decir. Tengo que ser original. Y yo estaba como muy pensando en rollo, ay sí, un día produciendo con... No nos importa la música en esta pregunta. Mira, comentando partido de fútbol, porque bueno, como nos vieron, nos van a ver en esa foto de perfil que tenemos. Si vamos con camisas de fútbol, esto significa algo, ¿no? Un poco te introduzco promo, pero bueno, promo, buena. ¡Oh, claro, claro! ¡Promo! Anuncio. Sí, entonces todo eso significa algo. Y una persona que también he visto por aquí en Venidorm, con camisas de fútbol... Qué bien lo dices, ¿eh? No, 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 que es verdad que yo soy venidor, yo soy venidor. Yo soy de aquí, no pronuncio la M. ¿Aquí pronuncio la M? Hay que pronunciarla, pero lo has dicho muy bien. Sí, sí, venidor. Puestan mucho. Sí, sí, muy bien, perdón, perdón. Me he quedado impactada. Ahora tengo la angustia que tengo que decir venidor siempre. Bueno, aquí en Venidorm, por ejemplo, he visto a San Pedro con camisas así de deporte y tal, comentando un partido, comentadista. Unas pachangas. Unas pachangas. Un futbolísimos así, ¿sabes? Pero yo haría rollo, no sé, como rollo comentarista. No, Marca, no, pero rollo comentarista. Pero mejor jugar. No, pero comentarla. No, comentarlo, en plan, ¿qué te parece? Tal, no sé qué. Bueno. Como ir comentando, creo que puede ser divertido. Sí, como comentarista. Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. Oye, luego siempre se puede crear un himno también para un equipo de fútbol y poner ahí la letra. Total, de repente. Oye, chicas, aprovechando que estamos aquí, ¿cómo os trata y cómo os ha tratado de alguna manera cómo os sentís en el Hotel Don Pancho? Está en casa, es que ahora mismo me podría dormir aquí. Y también está en camp. Este colchón es todo para mí. Es un amor genuino y del corazón por parte de todo el equipo, pero, o sea, de verdad es, da igual la situación, da igual cuando vengamos, si avisamos, si no, viene gente que no conocen, mira, vinieron nuestras madres y yo siempre me acordaré de que el año pasado fue el cumple de mi madre por esta fecha, fue ayer, de hecho, y le trajimos una tarta, nos la guardaron encantados, nos invitaron al café, querían venir, conocieron a nuestras madres, nos preguntaron, o sea, un amor tan real que es que... Un segundito. Hemos perdido una FM, se abren los castings. Vamos a crear, ¿con quién harías un casting para una FM? ¿Con quién lo harías? ¿Con quién? Con un casting, un casting. No, pero que esté de jurado. Y que haya pasado a la final, te quitamos el programa. Sí, sí, completamente. ¿Me puedo ir retirando? Vale, tenemos castings. ¡Tú eres la cuarta! Por favor. Tienes que hacer el casting. Tienes que hacer el casting. Se cerraron los castings. El podcast es ahora nuestro. El podcast de FM. ¿Quién quiere venir a... Pijama Fest, ¿no? Ah, no. Pijama FM. Pijama FM. ¿Y yo por qué lo llamo Pijama Fest? Es Pijama Fest. A ver. ¿Quién quiere venir a Pijama Fest a hablar con las FM? A hablar. Lote y por favor, caucena. Yo lo último que hago al dormir es darle la buena noche, se me parece... No. Migi, te quiero. Pero escúchame. Una cosa. ¿Un podcast de las FM? ¿Esto ha pasado por vuestra mente en algún momento? Sí. Muchas veces. ¿Un reality? ¿Cómo que no? ¿Un reality? Nosotras siempre... Sí. Reality sí, podcast no. Siempre decimos, deberían grabarnos, deberían hacernos un reality porque damos mucho contenido. Sí, eso sí. Es como somos en on daily basis. Sí, sí, sí. Pero esto puede pasar. Esto podría pasar. Y será algo muy potente. Oye, productoras. Por favor. Aquí estamos cuatro chicas muy majas. Divertidísimas. Están perdiendo dinero. Y nosotras también. Y nosotras también. De hecho, estamos perdiendo dinero. ¿Por qué no generamos dinero? Cada minuto que pasa es tiempo perdido. Así que, por favor, por aquí tenéis los Instagrams. Aparecerán por abajo y si no el teléfono para llamarlas porque son maravillosas. Vota. 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 Vota, vota, vota. Vota, claro. Vota. Vota que se viene, que no vamos a poder parar de votar para la redundancia y de bailar. Así que tenemos muchísimas ganas, muchísimas ganas chicas de seguir viéndose este 2024. Pero por muchos años más, que vuestra carrera va increchendo. Gracias por haber tenido este ratito conmigo. Sois una morra. Gracias a ti. Maravilla pura. Y de verdad que nos vemos muy pronto, por favor, para presentar ese vota en la radio. Marcos. Hombre, por favor. Vamos. Eso tiene que estar sonando todo el tiempo. A ver, Marcos. Chicas, gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. La mejor siesta. Aquí. En pijama party. Aquí. En Benidorm. En Benidorm. Amén.